En estas últimas fiestas que hemos realizado, hemos contratado alrededor de 45 grupos locales en donde alrededor de cada uno de esos grupos ellos han tenido integrantes de 4 o 5 personas. Entonces decirles que desde nuestra administración sí hemos apoyado a todos los grupos locales de nuestro municipio. Hicimos las escuelas de formación el año pasado, en donde tuvimos sí, dos meses que fueron cortos, pero de igual manera fue un proceso que nos ayudó a consolidar todo un programa para hoy estar a puertas de poderlo institucionalizar. Fue un proceso donde implementamos formatos, lineamientos, que fueron exigentes para aquellas personas que participaron en este proceso y que les dieron de alguna forma esta institucionalidad al programa, o sea, le dieron esa consolidación para hoy poderlo presentar. Fueron 135 gestores que participaron de estos dos meses, en los cuales en estas escuelas de formación solo se tenían en cuenta cinco modalidades y con este proceso incluimos tres más, que fueron el sector de artesanías, cocinas tradicionales y audiovisuales. Yo sí los invito al sector de cultura que cualquier inconformidad, cualquier inquietud que tengan, que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo, que vengan, participen acá conmigo y que me cuenten cuáles son esas dolencias o esas quejas que tienen con respecto al proceso que venimos desarrollando.